Masada se ubica a unos 48 kilómetros al sureste de Jerusalén y significa en hebreo Masada, a unos 5 kilómetros del Mar Muerto y muy cerca de la frontera con Jordania. Se recorre todo el desierto de Judea para llegar al sitio, donde cualquier signo de vida es un milagro. Entonces, en el periodo bizantino, que empieza el año 325 después de Cristo, se empiezan a levantar iglesias. Por eso en Masada vamos a ver una iglesia. Es la tierra santa que se han disputado las tres religiones monoteístas durante generaciones y aún ahora constituye un objeto de discordia entre Israel y Palestina. A mi izquierda estamos viendo ya Masada, la montaña de Masada. O mejor dicho, en un minuto más la vamos a empezar a ver. Es la montaña más grande. Al entrar le da la bienvenida el letrero Masada National Park. Herodes utilizó la fortaleza de Masada para albergar a su madre Cipros, su prometida Marianne y su hermana Salomé, durante la invasión parta del año 40 a.C. de Judea. Para dirigirme a esta montaña aquí en Masada, la montaña de Masada, donde Herodes el Grande construyó una fortaleza. Acompañenme. Música Subiendo hacia la montaña de Masada, donde el rey Herodes construyó su fortaleza. Fue este sitio que construyó el rey Herodes la fortaleza para mandar a su mamá, mandar a su hija, a sus hijos, su mamá y a su esposa, para que estuvieran a salvo. Más o menos unos 40 años antes de Cristo. Es decir, unos 2.060 años. 2.070 años. Y es donde, tres años después de que muere Herodes, vienen los judíos como símbolo de recuperación de su tierra. Y es donde la recuperan. Vamos subiendo la Masada. Vamos subiendo, aquí vamos subiendo esta Masada. Es una montaña altísima y qué bello, precioso, se observa el horizonte. Allá al fondo, el Mar Muerto. Y continuamos con este recorrido impresionante. Fue el rey Herodes el que decidió su completa fortificación ante la amenaza de Cleopatra VII de Egipto. Pero conocer de esta historia, sepa quién era Herodes. Se le conoció como Herodes el Grande o Herodes I. Fue rey de Judea, Samaria, Galilea e Idumeanus. 37 años antes de Cristo. ¡Amasada! 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 ¡Estamos aquí! En el inicio del control romano sobre Judea en el año 40 a.C., Herodes utiliza el refugio de Masada para proteger a su familia de la invasión parta. Durante la primera guerra judeorromana, en el año 66 d.C., ya muerto Herodes, un grupo de rebeldes judíos, toma Masada defendida por una guarnición romana. El rey Herodes fue la persona que mandó a matar a todos los niños menores de dos años de edad. La matanza de los inocentes es un episodio relatado en el Nuevo Testamento, el desgüello de los inocentes, según un manuscrito del siglo X. Lo vamos a decir en año 0, ¿sí? Pasan los años, Jesús predice la destrucción de Jerusalén, ¿no es cierto? Sí, Jesús por el año 33. Por esta zona se encontraron los diez nombres de los últimos encargados de matar. ¿Cómo dirías super antes de los romanos? Eso fue horas antes de los romanos. Esto se descubrió en el siglo XIX por historiadores, recién hablaba con alguien, y simplemente lo que hizo Israel fue trazar una niña negra en la pared, que significa que lo de abajo es original y lo de arriba es reconstruido. ¿Alcanza a ver a la niña negra en la pared? Sí. El cuartel de El Capitán. Bueno, esta es la entrada de Masada. Y lo primero que se encuentra, uno, lo que se encontraba hace más de dos mil años, es con el cuartel de El Capitán. Quiero acercarme aquí, y ven ustedes esta raya negra. Lo de abajo es original. Lo de arriba es la parte reconstruida ya, después del siglo XIX, pero esta parte de aquí abajo es la original. En el libro de Mateo, capítulo 2, versículos del 16 al 18, dice, Al darse cuenta a Herodes de que aquellos sabios lo habían engañado, se llenó de ira y mandó a matar a todos los niños de dos años para abajo, que vivía en Belén, y sus alrededores de acuerdo con el tiempo que le habían dicho los sabios. El capítulo 2, versículos del 16 al 18, dice, Versículo 17, así se cumplió lo escrito por el profeta Jeremías. Versículo 18, se oyó una voz en Ramá, llantos y grandes lamentos. Era Raquel que lloraba por sus hijos, y no quería ser consolada porque ya estaban muertos. ¿Sabías que el rey Herodes no era judío? Aquí te explico qué hace el malvado rey para aceptar el judaísmo. Y él, para que los judíos lo reciban, se buscó una esposa, una novia, una futura mujer judía. Pero los judíos no aceptaban la poligamia. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Mató a su primera esposa, con todos sus hijos, con todos sus hijos, perdón. Pero como dice, le hizo un funeral a todo lujo. Que nadie se queje. Ahora, decían que era preferible ser un perro de Herodes, antes que un hijo de Herodes. Porque mató a muchos hijos, porque temía con galla y la galla robaba el poder. Masada, en aquellos tiempos, era un lugar estratégico para la defensa. ¡Suscríbete al canal! 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 Porque no es que hoy en día agarre un tractor, todo por computadora, simplemente era todo manual. Ahora, el rey Herodes, la gente tenía lo mejor. Tenía aceite de oliva, tenía todo, nada le faltaba. Son 14 depósitos, como dije. A las personas que vivían allí se les daba tiempo de huir para no ser asesinadas. El rey Herodes estaba acá, este era su palacio. El rey Herodes ni siquiera vivió en Masada. ¿Por qué hizo Masada? Por una cuestión de que él veía, está a 200 kilómetros del fin del continente, estamos a 200 kilómetros de Egipto, estamos a 200 kilómetros del mar Mediterráneo, estamos a 100 kilómetros de Jerusalén, y yo de acá veo 360 grados, y yo veo si viene una manada. Dicen que si a 80 kilómetros eran 12 horas de escape, 12 horas era mucho tiempo. Parece imposible recoger agua en el cerro pelado, es decir, sin montañas, pero hace más de 2.000 años, sí lo hacían. Los romanos construyeron cisternas, es decir, pilas, para almacenar el agua de la lluvia. El rey Herodes estaba acá, el rey Herodes construyó Masada, porque acá estuvo a punto para una batalla, cuando la gente estaba por irse porque no llovía. Casi pierde su carrera política antes de empezarla. En estas montañas, de repente se ve paredes. Yo digo, sin satélites, sin computadoras, ¿cómo sabían hacerlo? Hace 2.100 años, trabajaron mejor que hoy, ¿ok? Y sí, estos pozos estaban llenos de agua. Recorriendo las paredes de la fortaleza, que un día fueran del rey Herodes. El tema de los... O sea, acá no llovía, todavía no hablé del sistema de agua, no llovía. Sin embargo, los romanos tenían sistemas de agua, usaban el agua como diversión. Cuando acá no llueve, en Israel no llueve. Llueve solamente tres meses al año, en invierno, y uno que otro año. Y sin embargo, ocupaban los baños romanos con los saunas de hoy en día. Estaba el frigidario, el tipidario y el caldario. A veces había en la taberna que venían todos los nombres de hoy en día, vendían comida, venían las personas. Masada es conocida por su destacada importancia en los campases finales de la Primera Guerra Judeo-Romana, también conocida como la Gran Revuelta Judía, cuando el asedio de la fortaleza por parte de las tropas del Imperio Romano condujo finalmente a los defensores y realiza un suicidio colectivo, advertir que la derrota era inminente. La montaña de Masada, te la explicamos en esta maqueta. El rey Herodes, simplemente el rey Herodes, de boludo, no tenía nada, eligió donde más viento corre, eligió el Palacio Norte. El rey Herodes quería controlar todo. Un palacio donde el rey Herodes no solo planificaba la maldad, sino que armaba sus borracheras, y es que contaba con un lugar para su diversión. Este era el Palacio del Rey Herodes, acá era salón de fiesta, de joda, y acá era donde estaban sus invitados, divididos por 30 metros. El que subía era el débil. ¿Y dónde estamos ahorita? Acá. Estamos en este sitio, en la parte de arriba. Él lo construyó al rey Herodes en este sitio, pero él no lo habitaba, lo hizo para defenderse de las tribus que vivían en su alrededor. Y el lugar donde estamos aquí es la parte más alta que construyó el rey Herodes en este palacio o fortaleza. El verdadero símbolo de su poder fue elevar un nuevo templo en la Ciudad Santa, siguiendo el ejemplo del legendario Salomón y escribiendo su nombre con letras de oro, es decir, la Jerusalén, que conocería a Jesús y que sirvió de escenario para su pasión y muerte y resurrección. Es en gran medida obra de este monarca, la lucha por el agua. El cerco de Masada planteaba numerosas dificultades. Los romanos debían traer el agua desde Eingedi, a varios kilómetros de distancia, y los víveres desde Jericó o Jerusalén, pues en la depresión del Mar Muerto, a 400 metros por debajo del nivel del mar, las temperaturas de hasta 50 grados centígrados en verano y las heladas en invierno impedían practicar la agricultura. En cambio, en la cima de Masada, el clima era más benigno y los asediados contaban con depósitos de agua, provisiones y armas animados por un espíritu indómito. Los sicarios estaban dispuestos a defenderse hasta el final. La lucha por el agua llega desde las montañas de Jerusalem. Y van a decir que ahí se paran en las paredes y así llegan y llenan los pozos de agua. ¿Qué tal amigos? Me encuentro en la fortaleza del gran Herodes. Herodes es el que remodeló, reconstruyó el segundo templo, un templo construido por los judíos, porque el primer templo lo construyó Salomón, el que no pudo construir el rey David porque sus manos estaban llenas de sangre y del pecado de haber cometido, de haberse metido con Bezabel, la mujer de su soldado, de su general, el que estaba al frente, no de su batalla. Cabe mencionar que aquí Herodes lo utilizaba como un espacio para donde venían, precisamente como a vacacionar. Aquí había bodegas de alimentos, había espacios para baños, espacios, entre otros. Y era un lugar estratégico que Herodes utilizaba precisamente para defenderse ante la corona o la conquista romana en aquel tiempo. Y saldo no hay paná velecha, reyacem lecha shalom. Durante los años de guerra contra Roma, los sicarios de Masada modificaron las construcciones de la fortaleza, adaptándolas a sus necesidades y prácticas religiosas. Construyeron talleres o pequeñas viviendas separadas por tabiques, donde los arqueólogos han hallado utensilios de uso cotidiano como recipientes de piedra para la comida, ideales para evitar cualquier impureza ritual descrita en la ley judía. También se encontraron baños para abluciones rituales, que en hebreo significa mitkaot, y una panadería. En el vestuario de la casa de baños de Herodes se añadieron bancos y se instaló una bañera en una esquina. Bueno, el tema de los... o sea, acá no llovía, todavía no hablé del sistema de agua, no llovía. Sin embargo, los romanos tenían sistemas de agua, usaban el agua como diversión. Cuando acá no llueve, en Israel no llueve, llueve solamente tres meses al año, en invierno, y uno que otro año. Y sin embargo, ocupaban los baños romanos con el ingenio, los saunas de hoy en día. Estaba el frigidarium, el tipidarium y el caldarium. A veces había, en la taberna, que eran todos nombres de hoy en día, vendían comida. Luego, iban al caldarium, y ya para salir, al frigidarium. O sea, era... como hoy en día está el café para nosotros, de encontrarnos a charlar en el café. Bueno, era el café de la época, de los romanos. Pero se bañaban acá abajo. Acá se bañaban. Como les dije, eran unos genios los romanos. ¿Qué es lo que hacían? Por las ventanas que vemos acá tapadas, entraba aire caliente, calentaba con los hongos, que no tienen más de 40 centímetros, calentaba, hacía el piso caliente, y hacía que los tubos y que el vapor pase por los tubos incrustados en la pared que vemos de cerámica. Esto, por supuesto, son nuevos. Esa es una réplica. Acá vemos el piso. Y el vapor salía arriba. Tiene una forma de arco, por una cuestión, que por las gotas que provocaban, para que no caigan a los que estaban disfrutados acá en la cabeza, entonces se deslizan a los costados. Y caían por los costados. Por eso las paredes de los costados suelen estar más gastadas. El agua o hirviendo, o el vapor, cuando era vapor solía entrar por ahí abajo, por ahí, lo que vimos. Sí. Y el agua solía entrar por acá. ¿Ven este pequeño conducto? Sí, sí. La que pintaba el pelo. Las masajistas, todo esto estaba alrededor. En el año 70 después de Cristo, decididos a poner fin a la gran revuelta judío contra su dominio, los romanos comandados por Tito, el hijo del emperador, sitiaron la fortaleza de Masada. Allí resistía un grupo de aguerdos combatientes que prefirieron suicidarse antes que aceptar la rendición, tras masacrar a sus habitantes y saquear y arrasar el templo de Salomón. Luego, puesto que la ley judía prohíbe el suicidio, cada hombre se encargó de dar muerte a su esposa e hijos. Hay que recordar que la ley de Moisés autorizaba a los sicarios a quitar la vida a cualquier enemigo de Israel. Es por eso que allí se da un sacrificio de los judíos o el último bastión judío. A continuación, sortearon 10 hombres que dieron muerte al resto y por último, uno de ellos mató a los otros 9 antes de que éste se suicidara. Este es el lugar donde existían las 10 personas, las últimas 10 personas que se dedicaban al asesinato, a la matanza. Cuando al día siguiente los romanos entraron en Masada, se encontraron con una montaña de más de 950 cadáveres y solo 7 sobrevivientes, 2 ancianas y 5 niños que se habían escondido y que contaron lo que había ocurrido en la cumbre de Masada durante el asedio. Miren qué bonito, miren qué bonito. Aquí seguramente era una covacha, un lugarcito donde dormía la persona. Aquí había una puerta para salir al otro lugar donde dormía la otra persona. Y esta que vivía aquí, que dormía aquí, algún militar, guerrero, tenía buena vista allá. Los que no vieron, cuando dicen que era pequeño. Bueno, el arquitecto que construyó esto, lo hizo para personas pequeñas, es decir, bajito, la fuerza. Herodes, un monarca paranoico. Aquí la persona que quería entrar, imposible a lo mejor hablar con ese tal rey. Galera, me invito. Pero se anunciaba y ya subía a esta parte. Hasta su muerte en el año 4 a.C., Herodes fue un tirano que cometió numerosos horrendos crímenes atestiguados por historiadores de la época. Asesinó a todos los miembros que pudo de la familia de la anterior familia real, los amoneos. Hizo estrangular al anciano Juan Ircano, acusándolo de un complot. Sus sicarios ahogaron en la piscina palaciega de Jericó al alto sacerdote. Ejecutó a 300 oficiales de su ejército. Mató en masas a muchos fariseos por haber predicho que su hermano menor, Feroras, le arrebataría el trono. Estos son los escombros de la fortaleza del rey Herodes. Hermoso, impresionante, bello, precioso, pero así es mal este hombre. El rey Herodes sí supo que nació un rey y que su reinado no era de esta tierra. Es por eso que entró en celo. En Mateo capítulo 6, versículos 14 al 29, en aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Masada es un patrimonio de la humanidad, declarado por la UNESCO. Masada se ubica en el límite oriental del desierto de Judea, a unos 5 kilómetros del Mar Muerto y frente a la antigua península de Lisán, muy cerca de la frontera de Jordania. Se trata de un notable macizo tectónico con poca vegetación por estar en el desierto. Tiene una altura de 450 metros sobre el nivel del Mar Muerto. Masada mide 645 metros de largo y 315 metros de ancho. Con todo esto te cuento que la tierra de Masada está manchada con sangre. Hoy el sitio es un lugar turístico. Esta zona es una de las más disputadas en un conflicto eterno y que seguirá por los siglos de los siglos. Suscríbete a mi canal de YouTube y te seguiremos contando más historia de la Tierra Santa, donde ocurrieron muchísimos milagros. Con imágenes e información de la periodista nicaragüense Celia Méndez Romero. Este fue un reporte de Antenor Peña Solano. Este fue un reporte de Antenor Peña Solano.